Hola, mi nombre es Ángel Geraldo y en este vídeo te voy a enseñar cómo agregar subtítulos en inglés a tu vídeo en español. Si te gusta este tipo de material, por favor suscríbete al canal, dale a la campanita para que recibas una notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo, dale like y comparte. Vamos por ello. Antes de continuar, vamos a explicar por qué es importante e interesante agregar subtítulos en inglés a nuestros vídeos. Ocurre que cuando nosotros hacemos nuestro vídeo o nuestros vídeos en español, tenemos un alcance, obviamente, a los países de habla hispana. Ahora, dígase Latinoamérica, España y algunos más. Ahora bien, los mercados de habla inglesa por lo general pagan el costo por mil, o sea, pagan mucho más por cada impresión que se hace de un anuncio si el vídeo es en inglés. Entonces, si usted agrega subtítulos en inglés, usted va a poder llegar a esa parte de habla inglesa que está interesada en los mismos temas que usted sube vídeo en español. Entonces, no es solamente algo decorativo, sino que el objetivo del vídeo es, el objetivo de agregar los subtítulos a los vídeos es que la cobertura, el alcance del vídeo sea mucho más amplio y usted pueda llegar a más audiencia. Habiendo dicho esto, pues entonces vamos a pasar al procedimiento de cómo se hace esto. Muy bien, vamos a iniciar con un vídeo. Yo voy a buscar un vídeo acá para hacer el procedimiento. Entonces, ubico este vídeo, voy a editarlo aquí. Una vez estoy en el vídeo, pues entonces aquí del lado izquierdo voy a buscar en el menú la opción que dice subtítulos. Ok, como se fijan, aquí hay un subtítulo generado de manera automática. Acá dice automática, que lo generó el propio Google en base a la voz de usted, a lo que usted dijo en el vídeo. Él generó este subtítulo en español, porque es el idioma en el cual yo realicé el vídeo. Entonces, lo que tengo que hacer es ir aquí donde dice añadir idioma. Vamos acá, añadir idioma y digo cuál es el idioma. Vamos a hacerlo en inglés. Ok, ahora, ¿qué pasa? No basta con simplemente añadirlo, porque él no lo hace de manera automática. Lo primero que vamos a añadir es el título y la descripción. Para esto, hacemos clic acá en añadir y aquí nos muestra la versión original. Más aquí no nos muestra nada en la versión en inglés. Entonces, vamos a buscar el translator de Google. Y vamos a tomar este título que está acá. Lo vamos a pegar acá. Lo vamos a traducir. Lo vamos a copiar de nuevo. Acá. Vamos de nuevo aquí. Lo pegamos. Siempre tengan pendiente que la traducción no es exacta. No es 100% o no es siempre correcta, pero entre no tener ninguna traducción y tener esta, pues es mejor hacer este procedimiento. Además de que si usted tiene conocimiento del inglés, pues usted puede corregir algún tipo de mala traducción. Entonces, hemos traducido el título, ¿ok? Y hemos traducido también la descripción. Por ejemplo, en este caso, yo quiero corregir esto aquí. Y voy a utilizar una palabra en inglés que para mí se asemeja mejor a lo que yo estoy haciendo el video. ¿Ok? Vamos a publicar. Pero a este momento yo solamente he creado el título. Yo no he subido lo que aparece abajo, el caption, cuando yo voy hablando para que quien vea el video, pues pueda entenderlo. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que descargar un archivo que genera Google en español. Vamos a ir a la versión en español. Yo entro acá. Y al entrar acá, fíjense, esto que está aquí, que se está viendo como transparente, ¿no? Hola amigos, bienvenidos, curso, feliz suite, etcétera. Todos los que ustedes ven ahí, es la traducción que Google hizo. Esta traducción pudiera tener algún tipo de problemas y también nosotros podemos corregirla, editándola. ¿Ok? Hola amigos, bienvenido al curso de feliz suite. Eso hay que corregirlo, porque en mi caso yo no utilicé esa palabra. Voy a usar aquí, busy dial. ¿Ok? Y le voy a dar a publicar. Ya yo acabo de publicar el cambio en la versión en español. No siempre ustedes tienen que hacer esto. Pero yo lo hice porque realmente estaba mal traducido. Entonces, vamos de nuevo a entrar acá. Lo que vamos a hacer es que está publicado, ¿no? Y aquí, lo que yo necesito es descargar esta versión. Entonces, formato. Aquí yo digo el formato en el cual yo quiero descargarlo. Yo lo voy a descargar en formato .srt. Y fíjense aquí donde me descargó un archivo que se llama Caction. Me le puso un número porque ya yo había descargado otros. Yo lo voy a abrir. Y a este yo le voy a poner video visitar. Eso es solamente para yo identificar cuál es el archivo. Una vez yo haya descargado este archivo. Este archivo lo que contiene es la traducción que está aquí en español. Entonces, yo voy a ir a esta página. Esta página está aquí. Y yo voy a buscar ese archivo y lo voy a arrastrar acá. ¿Ok? Yo tengo el nombre del archivo. Lo voy a abrir. Y lo acabo de subir. Aquí arriba, cuando dice Translator, pues entonces yo voy a seleccionar el idioma al cual yo quiero traducirlo, que es al inglés. Y le voy a decir Translate. Él va a correr todo un proceso de traducción. Yo debo verificar que todo lo que dice aquí, pues fue traducido al otro lado. Todo fue traducido al otro lado hasta el final. Como les digo, esta traducción no necesariamente puede estar perfecta. Usted pudiera tomarse un tiempo y si maneja el idioma inglés, pues corregirla. Pero para el caso de este video, eso es suficiente. Ya yo verifiqué que está hasta el final. Fíjense, dice Bye Bye. Y hasta el final hizo la traducción. Entonces, yo lo que tengo ahora es que descargar este archivo. ¿Cómo lo hago? Con esto que dice aquí, Say As. Entonces, miren aquí donde él me descargó el archivo, que ahora se llama video, rayita abajo, vcdial.en, de inglés, en inglés, valga la redundancia, .crt. Y ese es el archivo que yo voy a utilizar ahora, aquí. Cuando vamos a cerrar esto aquí, que ya descargamos el archivo, hicimos lo que teníamos que hacer aquí. Y aquí yo vengo, y en la parte ahora de inglés, yo le digo añadir, añadir. Y aquí me muestra una opción que dice subir archivo. Entonces, le doy ahí a subir archivo. Me aparece esta pantalla y digo, choose file o elegir archivo. Yo sé ya que se llama, fíjense aquí, vcdial.en.srt. Lo tomo, digo open, y le digo subir. Él está subiendo el archivo. Y todo lo que se dijo en español, pues ahora está en inglés. Ok, yo le digo publicar. Publicar. Y con esto ya mi archivo tiene un subtítulo en inglés y en español. Vamos a correr el archivo para verlo como se vería. Fíjense. Yo lo puedo detener. Y este es el subtítulo por defecto en español. Ok. Pero yo puedo ir aquí a configuración. Ir a subtítulo. Y en subtítulo cambiarlo a inglés. Y fíjense como ahora el subtítulo aparece en inglés. ¿Lo ven? ¿Lo ven? El registro y el encabezado. Entonces, esto lo vamos a guardar como... ¿Lo ven? Entonces, ya con eso yo le estoy dando la oportunidad de que aquellas personas que no hablan español puedan, primero, llegar a mi video a través del título de la descripción, que fue lo que hicimos al principio. Y también entender de qué se trata mi video a través del subtítulo. Espero te haya gustado este video. Si te interesa seguir viendo videos de este tipo, por favor suscríbete al canal. Dale a la campanita para que recibas una notificación cada vez que subamos un nuevo video. Dale like y comparte. Nos vemos pronto. Bye bye.